Ay, Fredito, hijo, mataron al mini, güey. En un ataque sicarial asesinaron de varios impactos con arma de fuego a un campesino identificado como Mini Scárdenas mientras partía en un establecimiento público ubicado en el barrio Alto Prado de Curumaní. Según las primeras versiones, la víctima recibió tres disparos en la cabeza que le provocaron la muerte de manera inmediata. En este mismo hecho resultó herido un hombre de 43 años que se encontraba en este lugar al momento del atentado y que fue trasladado hasta el hospital de Chiriguana donde permanece bajo cuidados médicos. Un nuevo hecho violento se registró en el municipio de Curumaní. Mientras se partía en un estadero de razón social El Subi, fue asesinado un agricultor identificado como Mini Scárdenas a manos de sicarios motorizados. La tranquilidad del lugar se vio interrumpida por este homicidio. Durante varios minutos, el cuerpo de la víctima quedó tirada en medio de un charco de sangre. En el hecho sangriento, un hombre resultó herido, identificado como Roger Leyva Blanco, quien se dedica al oficio del atonero. Esta persona fue conducida inicialmente al hospital San Andrés de Chiriguaná y posteriormente fue conducido a un centro asistencial de mayor nivel en la capital del Cesar. Las autoridades policiales adelantan las investigaciones para esclarecer las causas de este hecho y la identidad de los responsables del asesinato. En el grupo empresarial Carpio, conformado por Carpio Firma de Abogados y Carpio Bienes Raíces, contamos con un equipo capacitado para brindar los más eficientes servicios de asesorías, consultoría, interventoría en el área legal, así como el área de la administración de inmuebles. Estamos ubicados en la calle 9A, número 1557, en el barrio San Joaquín. Contáctanos al 316-666-1017.